bienvenidos bienvenidos a todos y gracias por su interés en este taller sobre igualdad de género estamos aquí para participar en el primer parte de un taller sobre la igualdad de género en los mercados de capitales y antes de comenzar quiero agradecer a los numerosos asociados que han hecho posible esta capacitación desarrollamos esta capacitación en colaboración con el IFC del Banco Mundial y ONU Mujeres y hoy nos hemos reunido a todos gracias a nuestra colaboración con el FIAP agradezco a la federación por organizar la sesión de hoy y por convocar a sus mercados para tratar este tema tan importante y me llena de mucho honor poder ceder la palabra a un socio de larga trayectoria de la SSI para que dé los comentarios de apertura del taller de hoy Olga Cantillo es miembro del comité de FIAP y también la presidenta y CEO de Latinx ella también es una verdadera defensora de la igualdad y estamos muy complecidos de haber trabajado con Olga en muchos proyectos que buscan promover la igualdad de género no sólo en Panamá y Centroamérica sino también en todo el mundo gracias por estar aquí con nosotros Olga y el micrófono es suyo gracias Tiffany y por esas lindas palabras buen día a todos es un real honor para mí estar aquí con ustedes hoy invitarlos y estar en representación de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores la FIAP la cual reúne a 24 bolsas de Latinoamérica el Caribe y de España la FIAP desempeña un papel crucial en el desarrollo del y fortalecimiento de los mercados de valores de nuestra región a través de alianzas estratégicas con organizaciones como la iniciativa de bolsas de valores sostenibles de las naciones unidas ss por sus siglas en inglés y el IFC del banco mundial la federación ha logrado implementar iniciativas transformadoras que marcan una diferencia real en nuestras comunidades como el día de hoy que tenemos el privilegio de presentar este programa de fortaleza formación certificado por cpd sobre igualdad de género en los mercados de capitales globales en una colaboración con expertos de la SSE de ONU mujeres y el IFC y este esfuerzo en conjunto refleja nuestro compromiso desde la FIAP con la construcción de mercados más equitativos diversos e inclusivos alineados todos con los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la FIAP contamos con diversos grupos de trabajo uno de ellos es el grupo de trabajo de sostenibilidad que lidera iniciativas claves como la encuesta anual que monitorea el progreso en sostenibilidad de nuestros miembros de bolsas gracias a este análisis obtenemos información muy valiosa sobre diferentes temas algunos de ellos bastante críticos en temas de sostenibilidad en temas relacionados a lo que nos atiene a la capacitación de estos dos días les puedo comentar que de las bolsas miembros de la FIAP la adopción a programas de diversidad e inclusión está presente en casi 58 bolsas miembros también se cuenta con siete bolsas que realizan un análisis de brechas salariales y que ya lo tienen implementado y que se cuenta con la creación de índices de género de desarrollados por mercados como lo son bolsas de mercados españoles de españa y b3 de brasil y este tipo de iniciativas realmente promueven cambios positivos en cada uno de esos mercados y son ejemplos a replicar en los nuestros en el resto también se dan seguimiento a lo que es la incorporación de mujeres y tener esa diversidad en las empresas listadas en cada una de nuestras bolsas se cuenta con prácticas esenciales lideradas por bolsas como lo son la bolsa mexicana de valores bm de españa la bolsa boliviana de valores y latinex en panamá estos avances son importantes pero realmente no suficientes porque con a sólo seis años de alcanzar las metas de los objetivos de desarrollo sostenibles los desafíos son enormes y el progreso no ha sido el esperado hemos tenido diferentes eventos como son las copas hay un informe a los que los invito de las naciones unidas recientemente lanzado que las cifras son realmente alentadoras a que redoblemos nuestros esfuerzos y aceleremos nuestras acciones para construir sociedades más equitativas y que por ende generen beneficios sostenibles para todos es por ello que les invito a aprovechar al máximo de este programa de estos dos días a participar activamente y a trabajar juntos para integrar la igualdad de género como un pilar fundamental en nuestras estrategias de sostenibilidad sólo a través de este tipo de colaboraciones lograremos mercados más inclusivos y una sociedad más justas gracias a todos por su compromiso su dedicación y un agradecimiento muy especial a la sse a la ifc y a bono mujeres gracias muy bien muchísimas gracias olga por esta inspiración y gracias también a todo el equipo de fia para esta colaboración tenemos aquí también liliani liliana y marianela quien han hecho posible este taller gracias a todos bueno la capacitación de hoy está analizando la interfaz entre la igualdad de género y los mercados mundiales con muchos como muchos de ustedes ya podrían pensar la igualdad de género puede ser un tema delicado y complejo en lugar de pretender que la complejidad no existe lo que pretendemos hacer es comprenderla mejor y identificar medios para avanzar en la sesión de hoy se trata especialmente de comprender las complejidades y en nuestra segunda sesión abordaremos los mecanismos más orientados a la acción para promover la igualdad de género y abordar estas complejidades bueno algunos asuntos para tener en cuenta antes de comenzar esta sesión se llevará a cabo durante dos horas en las que esperamos que participen activamente así que prepárese para escribir y responder a nuestras preguntas y volveremos a reunirnos para la segunda parte y la segunda parte se base en lo que aprenderemos hoy esta parte es el viernes viernes de esta semana y tendremos a preguntas y respuestas en vivo en todo momento para que puedan hacernos saber sus inquietudes y también utilizaremos herramientas como encuestas por zoom y mentimeter para permitirnos interactuar con ustedes esperamos que participe participe como dijo a olga y para reconocer su participación entregaremos a un certificado a quienes participen a ambas partes del taller de hoy y también de viernes al final del el segundo parte el viernes del taller compartiremos con ustedes una encuesta de opinión y si la completan les enviaremos un certificado y como ya he mencionado quisiéramos que cada uno de ustedes se sienten libres y bienvenidos a formular preguntas y comunicarse con nosotros sin embargo si tiene alguna pregunta que desee que respondan a los respondamos hágala usándolo la función de preguntas y respuestas de zoom esta es la duble burbuja de diálogo que encontrará ahí en amarillo así que recuerde si desea una respuesta utiliza esta preguntas y respuestas así que en el chat podemos poder a las preguntas si todos están hablando también quiero notar que también quiero notar que vamos a compartir varios recursos y enlaces en el chat durante la presentación en caso de que no puede guardar estos enlaces no se preocupe también los compartiremos en los diapositivas y también puede encontrarlos en nuestro sitio web les hemos enviamos ya el enlace del sitio web a través de zoom y también lo compartiremos compartiremos con ustedes en el chat durante el taller de hoy bueno y una presentación rápida de quienes estamos participando para guiarlos en este tema primero yo mi nombre es Tiffany soy directora de la academia de la iniciativa de las bolsas sostenibles de las naciones unidas o SSI y como probablemente se habrán deducido por mi acento no soy hablante nativa de español hoy sin embargo haré todo lo posible para comunicar este tema en español sin embargo si algo no está claro simplemente nos pregunta estoy muy contenta de desarrollar esta sesión con varios expertos que si son hablantes nativos de español y que pueden ayudar a aclarar a cualquier aspecto que requieren y uno de estos expertos es Francisco Prada que viene del IFC y que está facilitando este taller conmigo hoy día Francisco es oficial de gobierno corporativo y actualmente lidera las actividades de asesoría en aspecto de ASG para México, Centroamérica, Colombia y también el Caribe. Gracias Francisco por estar con nosotros también estamos muy contentos de estar acompañados hoy con Natalia Buenora de ONU Mujeres. Gracias Natalia también por estar con nosotros. Y por último también tenemos un honor invitado que nos acompañará hoy al final de nuestro taller para hablar sobre el proceso de certificación EDGE. ROCIO es gerente de experiencia de cliente de EDGE y compartirá con nosotros al final cómo este proceso de certificación puede ayudarlo a avanzar en su camino hacia la mejora de la igualdad de género en su organización. Bueno, el programa de capacitación de hoy tiene cuatro módulos cuyo objetivo es guiarlo a través de esos cuatro pasos para mejorar el desempeño en materia de igualdad de género en los mercados. Y hoy nos centramos en los dos pasos primeros, prepararse y alienarse. En nuestra próxima sesión juntos, la segunda mitad de estos cursos, vamos a analizar los dos últimos pasos, la implementación y la comunicación. Y para el taller de hoy, cuando nos enfocamos en prepararse y alienarse, tenemos dos objetivos de aprendizaje principales que queremos lograr. El primero es ayudarle a comprender por qué es necesario actuar para lograr una mayor igualdad de género. Y el segundo objetivo es ayudarle a identificar qué herramientas se pueden utilizar para mejorar la igualdad de género también. Y bueno, para hacer esto, tenemos una agenda. Creo que lo que más les interesará saber en este momento es que efectivamente tenemos un receso a mitad del camino. Sin embargo, como tenemos tanta información para compartir, esa pausa es bastante corta, solo cinco minutos. Espero que será suficiente para tomar un té rápido o algo para tomar y para pensar de nuevo de este curso. Bueno, y con esas aclaraciones, ahora queremos tener una idea de lo cómodos que se sienten todos con esta temática. Y para hacerlo, vamos a usar algo que se llama menti. Y voy a pasar a mi colega Francisco para compartir con ustedes cómo usar el menti. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Tiffany. Definitivamente es un enorme esfuerzo. Y estás hablando muy bien español un lunes por la mañana. Lo cual es, apreciamos mucho que tengas esa enorme capacidad de comunicación. Bueno, bienvenidos todos ustedes. Aquí estamos utilizando una herramienta. Seguramente están familiarizados. Por favor, entren. Tienen ustedes aquí en menti las preguntas que ven en pantalla. ¿Cuál es tu nivel actual de comodidad con este tema? Por favor, participen en este ejercicio que estamos haciendo. Y esta vez que tenemos representantes de todas las regiones, es muy importante conocer sus opiniones durante todo el curso. Llevamos dos, van cuatro. Por favor, que tengamos no sé cuántos participantes tenemos confirmados, pero al menos una proporción del 50% que nos dé una muestra representativa es importante para nosotros. Muy bien. Ya te damos 13. I don't know, Fiona, how many participants do we have now? Just to have a sense of... We have 90 in total. Ok. Muy bien, 90 participantes. Tenemos 26. Lleguemos al menos a los 30, 35 muy rápidamente. Los invito a que nos estén mostrando cuál es su nivel actual de comodidad, cómo se sienten en su conocimiento con este tema. Muy bien, vamos por 36. Yo creo que aquí estamos evidenciando respecto a la primera pregunta en donde le estamos preguntando a ustedes qué tan seguro se sienten respecto de su conocimiento sobre igualdad de género y mercados globales. Ahí no se están sintiendo tan seguros. 5.7 más o menos en promedio. Qué tan cómodos se sienten discutiendo este tema con otras personas. Bueno, esto me parece muy interesante. Se sienten un poquito más cómodos discutiendo este tema. Y por último, qué tan probable es que se tomen acciones para mejorar la igualdad de género en su organización. Me encanta esa respuesta. Una respuesta que supera el 70%, ya casi llegando al 80%, porque eso es lo que necesitamos. Que esto realmente cambie en torno y que al menos exista esa coherencia. Me gustó mucho las palabras de Olga alrededor de lo que están haciendo las bolsas, porque hay que tener precisamente ese testimonio. Yo creo que ya tenemos 52 participantes. Entonces, I think Fiona, that we can continue. That sample is enough for us. Entonces, vemos ahí cuál es su conocimiento alrededor de este tema y lo vamos a comparar al final. ¿No? Un poco, perdón, se me fue. Un poco, digamos, en esta primera parte, donde buscamos preparar, resulta necesario comprender la conexión entre el género y las finanzas. Entonces, en este contexto, va a ser fundamental que ustedes puedan entender que en el ejercicio que estamos haciendo, en esta primera unidad, estamos dividiéndolo entre el propósito, el panorama del lenguaje. ¿Y qué es esto? Entender estas razones. El propósito que hay detrás es que esto no es un embeleco, no es algo que se le ocurre a los mercados, es algo que tiene sentido, que tiene una rentabilidad, que tiene una razón desde el punto de vista de una razonabilidad económica, que veamos el contexto general, el contexto general de lo que está pasando, cómo están nuestros mercados en ese contexto y, por último, que podamos unificar los términos, el lenguaje que manejamos para que precisamente ustedes puedan lograr lo que estamos buscando y es ese cambio, ese impacto. ¿Cierto? Entonces, desde la primera parte de esta unidad, que se llama Preparar, estamos hablando de por qué es importante la perspectiva de género, dónde está el business case, cuál es la justificación que nosotros tenemos para este tema. Y comenzamos por algo básico y algo importante, y es que hay que entender que la igualdad de género es un derecho humano, y es un derecho humano que se ha establecido precisamente, digamos, para todos y especialmente tenemos que tener mucha claridad sobre la realidad que están viviendo mujeres en todo el mundo, ¿no? De una u otra manera, las mujeres sufren múltiples formas de discriminación para niñas, para todas las niñas, para las mujeres, se ven afectadas por actividades comerciales de distinta manera, dependiendo de su edad, del color, de la casta en algunos mercados, de la clase, de la etnia, de la religión, del idioma, de su nivel de alfabetización, de su acceso a recursos económicos, de su estado civil, de su orientación sexual, de su identidad, básicamente por discapacidad, por ejemplo, las mujeres, pues, si son, por ejemplo, en nuestros mercados, tienen condiciones indígenas o minorías, y hay una larga lista de aspectos que pueden influir en cómo se trata a un ser humano. Y esto es precisamente lo que nos lleva a entender que este es un tema complejo, que está interconectado con otros temas, y tenemos que partir de que, a pesar de todas esas realidades, este es un derecho humano, y es un derecho humano que, precisamente, ha venido desarrollándose con más profundidad, y ustedes lo que están viendo en la pantalla, son esas directrices para las empresas, porque aquí ya empezamos a responder el cómo, el cómo se realiza y cómo se entiende este tema. Hay diversos principios, y los vamos a ir viendo muy rápidamente, porque ustedes pueden profundizar en cada una de estas dimensiones, y es a lo que los estamos invitando, pueden mirarlos un poco más. Entonces, el principio 14 de estos alineamientos está demostrando que este no es un tema para una empresa grande, o para una empresa listada, es para su cadena de valor también, también se incluyen las empresas medianas y pequeñas, que deben tomar las medidas adecuadas para respetar los derechos humanos. Dentro de esos derechos humanos está, precisamente, esa igualdad. El principio 16, las empresas deben comprometerse a respetar los derechos humanos de las mujeres, y contribuir con el objetivo de lograr una igualdad de género real mediante políticas de igualdad de género. Aquí ya estamos hablando de la generación de políticas, y las políticas tienen que tener ciertas características, no son temas tan genéricos, tienen que generar, de nuevo, repito la palabra, impacto, y por eso aquí es importante que ustedes puedan profundizar en este documento. El principio 20, que establece que las empresas, además de establecer esas políticas, deben monitorear la eficiencia de la aplicación de esas políticas mediante datos desglosados por sexo. Y me atrevería a decir que este es un tema que debería ser inicial y que debería permitir la construcción de esas políticas, que realmente seamos capaces de ver el fenómeno de lo que está pasando con las mujeres en mi organización, cuál es la realidad con la que nosotros estamos asumiendo ese tema, cuál es el impacto que se está generando, y el principio 21, Este principio básicamente es el que nosotros conocemos mucho más en los mercados porque nos gusta transparentar, nos gusta comunicar muchas cosas, a pesar de que el ser a veces no esté tan claro, y es el de comunicar información adecuada con regularidad a los grupos de interés, y aquí facilitar el acceso a las partes interesadas. Importantísimo entender que uno de los grupos de interés más importantes tiene que ver con, digamos, las mujeres como grupo de interés, y que este tipo de ejercicios deben hacerse consultando precisamente también algunos actores que son importantes, los aspectos en género, en fin, que pueden ayudarnos a construir desde las políticas, desde el ejercicio de establecer la información desglosada, como los temas de reporting. Entendido que esto fundamentalmente es un derecho humano, debemos entender también que si estamos hablando de estos ejercicios de sostenibilidad y conectándolo un poco a las palabras de Olga nuevamente, donde existen comités en los mercados, en las bolsas, y donde ustedes están entendiendo la necesidad de este tema, pues es fundamental saber que no puede haber desarrollos sostenibles sin igualdad de género. No puede haber desarrollos sostenibles sin igualdad de género, y esto implica precisamente que entendamos que uno de los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con la igualdad de género. Es ese que ustedes están viendo ahí como el número cinco, y pues básicamente la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas va a ser importante, no solamente de manera aislada, este ODS va a tener una relación con todos los otros 17, al menos con 10 de manera significativa. Y si ustedes quieren ver cómo es esa relación, les recomendamos que consulten el anexo 3 de la guía que nosotros tenemos y ustedes pueden hacer clic ahí. Recuerden, todos los materiales están disponibles para ustedes. La idea es que ustedes puedan utilizarlos, que sepan de a partir de estas charlas a qué nos estamos refiriendo, pero aquí van a poder ver cómo este ODS de igualdad de género tiene un impacto con los demás, cómo se está relacionando. De manera que es un tema, permítame decirlo, estratégico, no es un tema aislado, es un tema estratégico para todas las organizaciones. Muy bien, los beneficios de la igualdad y nosotros tenemos que entender que si queremos explicarle esto a la alta dirección, a los mercados, deben existir unas razones muy claras en donde estemos justificando este tema. La primera y la más importante es que existe una mayor rentabilidad y un mejor rendimiento financiero. Yo no creería que si un consejo de administración, un directorio, una junta directiva tiene diversidad, pues se pueden tomar mejores decisiones. Vamos a verlo un poco más, pero básicamente lo que se ha demostrado en muchas investigaciones empíricas es esa relación con la generación de valor y que se está demostrando precisamente que hay unas decisiones que se toman cuando hay mujeres que son de mucho más largo plazo. El segundo aspecto, que está muy relacionado con el primero, que es la mejora en el proceso de toma de decisiones, está relacionado también con la perspectiva de riesgo, un tema y un concepto tan importante para nosotros en los mercados de valores y es que las mujeres tienen un desarrollo y una perspectiva de riesgo distintas. Parece que el frontex cerebral se desarrolla primero, que es el racional en los seres humanos, en las mujeres que en los hombres. Y esto permite que se tomen decisiones mucho más asertivas, mucho más equilibradas. Hay investigaciones que demuestran cómo frente a la crisis precisamente las mujeres contribuyeron a tomar decisiones más adecuadas en pro de las compañías y, por supuesto, el tema de competitividad e innovación. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué el tener mujeres en alta dirección, el tener mujeres en cargos de liderazgo puede tener un impacto en la competitividad y en la innovación? La respuesta tiene que ver con que las mujeres traen perspectivas distintas, ven el mundo de una manera diferente y desafían precisamente el status quo en algunos casos para generar cambios y permiten precisamente esos puntos de vista distintos para generar unos procesos de innovación adicionales. Ahí hemos visto, por ejemplo, cómo en muchas organizaciones que adoptan el agilismo, por ejemplo, para poder desarrollar procesos de innovación cuando tienen mujeres tienen un lenguaje distinto en ese proceso y traen esa perspectiva. El otro aspecto interesante, el aumento de la capacidad de atraer y retener talentos. Por supuesto, en la medida en que tenemos una organización que tiene una reflexión alrededor de estas políticas que se está centrando en los seres humanos y que entiende la igualdad, las oportunidades son para todos. el desarrollo de las políticas de la organización permite precisamente que más personas quieran trabajar en una organización que tiene ese nivel de coherencia, que tiene esas particularidades y que muchas más personas se quieran quedar en este tipo de organizaciones. Porque como vamos a ver más tarde, la igualdad no solamente se trata de que haya más mujeres, se trata de que haya igualdad entre hombres y mujeres como un concepto diferente al que hemos entendido tradicionalmente. Ahora bien, atrae el tener mujeres en los directorios y en los cargos de liderazgo y en la organización con estas políticas más financiamiento. La respuesta es sí y de hecho las inversiones globales con perspectivas de género han venido aumentando y han aumentado de 100 millones a 2.400 millones del 2014 al 2018. Imagínense ustedes ese aumento tan importante y esperaríamos que ese nivel donde todavía tenemos muchas cosas que hacer de aumento y esa atracción que existe se siga dando porque hay que continuar generando ese impacto y por último la mejora en el desempeño no solamente ambiental sino social. Lo que hemos visto es que las mujeres cuando hacen parte por ejemplo de comités de sostenibilidad son las presidentas en los directorios realmente tienen un impacto importante en términos de empresas más éticas con mejores políticas como lo decía en los lugares de trabajo y que realmente están estableciendo relaciones más sólidas con la comunidad y este es un desempeño muy muy claro por ejemplo frente a los temas ASG. Aquí yo quiero entrar a ser un poquito más digamos concreto frente a los impactos positivos pero sobre todo al interior de la organización y es lo que están viendo en este slide. Este es un estudio muy interesante de Foreign Policy básicamente es una división independiente de investigación de asesoramiento de Foreign Policy y la hace AFP Analytics esta investigación nos está demostrando con base en un estudio en donde hay 2.300 empresas de todo el mundo que están cotizando en bolsa y realizan 160 entrevistas con encuestas de seguimiento unas conclusiones bastante interesantes entonces miren ustedes como frente a la rentabilidad en promedio un 47% de las empresas son en promedio las empresas son un 47% más rentables frente a las pares que no tenían este componente de género ahí estamos viendo el impacto frente a la rentabilidad y uno sigue digamos explicando esta rentabilidad en otros en otros contextos miren hay un trabajo que realiza la organización la OIT la Organización Internacional del Trabajo una investigación muy interesante donde las mujeres entrevistadas demostraban como cuando existen el liderazgo estas mujeres precisamente están guiando a las organizaciones por caminos nuevos en la generación de ingresos promoviendo la innovación en las industrias y proponiendo nuevos caminos de nuevo desafían el estatus quo pero son conscientes de que ese crecimiento y esa innovación debe reducir los daños y aumentar la transparencia y es lo que estamos viendo aquí en estos otros aspectos de impactos positivos frente a las organizaciones en su interior y es que en cuanto a la transparencia aquellas organizaciones que tienen participación de mujeres en un 32% más son digamos empresas que realmente alcanzan unos mejores niveles de transparencia frente a los distintos grupos de interés generan mayor confianza en estos grupos de interés y van más allá de ese cumplimiento normativo tradicional que tenemos frente a los niveles de transparencia se hace con convicción y de una u otra manera digamos que esto se va a traducir también en una calificación social superior miren como ustedes como este resultado que se da frente a las empresas que tienen mujeres y las que no en cuanto a la calificación social es abrumador 74% más para aquellas empresas que están en el cuartel superior en donde de una u otra manera están estableciendo programas de responsabilidad social empresarial en algunos casos programas de impacto que tienen claramente una correlación positiva frente a su composición de sus órganos de dirección y que realmente están generando más confianza de manera pues que para concluir y cerrar digamos este slide hay una gran claridad del impacto en el interior de la compañía es una decisión estratégica es una decisión que genera valor sin embargo no podemos quedarnos ahí hay una realidad que tiene que ver con el impacto externo y es que esto no solamente se queda ahí miren ustedes como si se comparan las compañías que tienen este liderazgo diverso la probabilidad de reducir la contaminación creada por gases invernaderos aumenta en un 39% en estas empresas porque pues básicamente tienen mujeres en sus órganos de gobierno e igualmente el tema de eficiencia en el uso del agua aumentó en un 46% esos niveles de eficiencia pues son 46% más eficientes las compañías y por otro lado la probabilidad de mejorar una eficiencia en el uso de energía miren ustedes como ese porcentaje del 60% nos demuestra también que todos los temas de sostenibilidad que son los que están impactando los grupos de interés que rodean a la organización están mejor gestionados cuando tenemos mujeres en la alta dirección cuando tenemos ese liderazgo diverso es una conclusión también importante es un tema que no solamente está al interior de la compañía sino también generando un impacto en el entorno de la compañía visto esto siendo claro el propósito siendo clara la justificación pasemos a ver el panorama la situación del mercado en donde nos encontramos con actualidad y aquí precisamente le doy la palabra perdón a mi colega Tiffany muy bien gracias Francisco y ahora que ya hemos examinado los argumentos que están buenos de Francisco a favor de la igualdad de género echemos un vistazo al estado del mercado y para aquellos que no han visto esas publicaciones antes la SSI en colaboración con IFC ONU Mujeres y otros socios entre ellos FIAB han trabajado juntos para proporcionar a los mercados una visión general a un punto de referencia de los avances actuales en materia de género en los puestos directivos de las empresas cotizadas profundicemos en unos de estos informes para ver la actualidad pero pueden encontrar todas esas publicaciones en nuestro sitio web del SSI bueno estos datos son de nuestro último estudio que aún no se han publicado así que tiene un adelanto de esos nuevos datos en primer lugar vamos a analizar la igualdad de género en América Latina en los directorios de las empresas cotizadas y aquí se puede ver como todo en general los datos puede ver que en promedio el 16 porcentaje de los puestos de directorios voy a ver el segundo creo que es más fácil ver ahora sí ahora sí se puede ver el promedio es más o menos 16% de los puestos en los directorios de toda la región son mujeres también podemos ver que BBC de Colombia ahora que sea parte de NUAM encabeza la lista este año con un 20% de puestos en los directorios ocupados por mujeres y también podemos ver que Latinx de Panamá y la Bolsa de Valores de El Salvador le siguen de cerca con el 19% y el 18% de los puestos en los directorios ocupados por mujeres respectivamente también podemos ver que Uruguay Brasil y Chile están por encima del promedio de la región pero sin embargo Perú Argentina Bolivia y México están por debajo del promedio también otro aspecto interesante de estos datos es cuántas juntas directivas tiene al menos 30% de participación femenina hay muchas investigaciones que muestran que se requiere un mínimo del 30% de representación para superar los desequilibrios de poder y para garantizar que el grupo minoritario también tenga oportunidades de equidad e inclusión como vamos a discutir en un momento aquí podemos ver que Colombia el líder con más mujeres de juntas directivas también enfrenta un problema con la falta de mujeres en cada junta esto nos muestra que en algunos países aún necesitamos asegurarnos de que todas las juntas tengan suficiente representación femenina no sólo que algunas tengan muchas mujeres y otras ninguno y seguimos aquí bueno y finalmente también pueden profundizar en los datos analizando el número de juntas directivas en cada mercado que no tiene ninguno ninguna mujer les dejo esa como tarea para que exploren esos datos por su cuenta así podemos avanzar al último aspecto a las empresas cotizadas lideradas por mujeres aquí tenemos muy bien bueno si cambiamos aquí la clasificación para ordenar por el número de mujeres CEOs en lugar de por los asientos de juntas ocupadas por mujeres podemos ver un nuevo orden emergente Colombia Panamá El Salvador y Uruguay los cuatro primeros en cuanto a asientos en juntas ocupadas por mujeres continúan estando por encima del promedio en empresas lideradas por mujeres sin embargo Brasil y Chile caen por debajo del promedio en esta categoría y también vemos que Bolivia que estaba en noveno lugar y por debajo del promedio en asientos de juntas ocupadas por mujeres ahora ocupa el cuarto lugar en empresas lideradas por mujeres y México lamentablemente permanece en el último lugar en esta clasificación también bueno siéntese libre de profundizar aún más en esos datos en los las diapositivas o en la publicación que sea publicada en el próximo mes en diciembre y bueno creo que lo más importante es el por qué entonces vamos a analizar lo que cree que podría impedir que una empresa en su región o fuera de ella avance en esas métricas en particular entonces escriba en el chat cuáles cree que podrían ser los obstáculos que impidan el progreso para ver más mujeres en posiciones de liderazgo y mi colega Francisco va a tomar un momento con ustedes para discutir con todas las barreras que han identificado gracias Francisco muchas gracias Tiffany de una u otra manera bueno tenemos varias preguntas voy a tratar de evacuarlas aunque seguramente Tiffany las puede responder mejor nos están preguntando por ejemplo cómo pueden participar las bolsas y en particular la bolsa valores de Quito en este tipo de estudios e investigaciones para que lo tengamos en cuenta y también porque no fue tomada en cuenta la bolsa de valores de Caracas esas son preguntas que tenemos Tiffany no sé si quieras irlas comentando mientras nuestros participantes van escribiendo en el chat precisamente este tema estamos usando toda la información que sea disponible al público entonces si no tenemos alguna bolsa incluida significa que no es información que podemos encontrar en el público podemos trabajar con la bolsa de valores si ellos tienen la información sobre quién son los gerentes generales y quién son en su en su directivo podemos incluirlos en el estudio pero en algunos sitios es una cuestión de seguridad que no quieren compartir esta información esperamos que podemos superar esto en el futuro y cada año intentamos hacerlo sí sí eso realmente es parte también de de los sesgos que son lo que ustedes han venido manifestando han venido manifestando en el chat que los sesgos de género porque todavía prevalece la idea de que las mujeres no están interesadas en asistir posiciones de liderazgo los perjuicios en general que existen la falta de incentivos para que las mujeres incursionen en niveles directivos la poca exposición pública en general o de nuevo los sesgos la resistencia la persistencia dinámica masculina en los negocios que son nuevamente los sesgos la falta de oportunidades para que las mujeres puedan entrar a liderar y pues aquí yo voy a hacer un comentario muy rápido por supuesto que una de las grandes problemáticas que dio lugar a las preguntas de ustedes es la falta de datos desglosados por sexo tenemos que entender en nuestros mercados cuál es esa realidad para poder generar políticas generar discusiones distintas esto va a ser muy importante también para el establecimiento de informes que sean coherentes eso que le estamos informando a los inversionistas y que veremos en nuestra próxima sesión la falta de beneficios precisamente lo que ustedes están viendo acá la falta de beneficios lo están comentando ustedes es otro tema importante pero voy a ir en orden y rápidamente la falta de capacitación la falta de oportunidades en desarrollo profesional pero es una falta de capacitación en el mainstream del negocio en el core business para que puedan formarse en el negocio las mujeres la falta de adecuada gestión del capital humano donde estamos viendo todo el tema que tiene que ver con los procesos de contratación retención y ascenso que las organizaciones realmente puedan tener este tipo de realidades los perjuicios y estereotipos que nosotros hemos encontrado donde muchas se cree que las mujeres no pueden ser agradables y al mismo tiempo buenas directivas o que no tienen el pensamiento lógico todo ese tipo de sesgos en donde digamos de pronto no hay ejemplos en algunos mercados me parece muy interesante algo que ustedes están diciendo el acceso a la educación en ciencias y tecnología por supuesto a una barrera en ciertos sectores y por eso existen muchas iniciativas de mujeres en sector por ejemplo de programaciones en centros cuantitativos los temas del escepticismo la falta de conocimiento sobre el valor que esto genera y ese es el argumento más importante que entramos que ustedes estén escribiendo constantemente en el mercado reiteraron mucho ustedes el acceso a redes y conexiones y la visibilidad la respuesta típica que encontramos de bueno queremos traer mujeres pero no sabemos en dónde están cuál es la visibilidad que tengo que tenemos alrededor de esto hay muchas iniciativas y se los reitero en todos los mercados latinoamericanos Ecuador Panamá México Colombia Chile Perú que tienen que ver con mujeres en temas de liderazgo redes de mujeres ya no es una excusa sin embargo sigue dándose digamos la necesidad de que les estemos dando esa visibilidad especialmente quienes toman decisiones y pues otro tema que es importante la falta de modelos mentores consejeros y patrocinadores que realmente estén jalonando y generando precisamente ese efecto de demostración que estén llevando y aquí es muy importante que no solamente sean mujeres sino que sean hombres y vamos a verlo más adelante en un caso los entornos de trabajo inadecuados en sectores que tradicionalmente son dominados por hombres por ejemplo en infraestructura que no tienen y no conciben digamos espacios por ejemplo para las mujeres que tienen una realidad biológica distinta en algunos aspectos y pues los problemas de seguridad en lugares de trabajo y todos los temas de acoso y violencia de género que afectan muchísimo en general digamos la capacidad de que las mujeres quieran tener digamos un desarrollo en la compañía ustedes comentan regulaciones en los gobiernos corporativos de las empresas que propicien tener un porcentaje vamos a hablar más adelante de las cuotas si deben ser exitosas solo por ser cuotas los temas de aquí están diciendo ustedes en Costa Rica tenemos una buena participación de mujeres en puestos oposiciones importantes muy bien y por una cultura de machismo patriarcado estará en todos los niveles de forma de transversal en la sociedad pues ese es el cambio cultural muy bien yo creo que aquí pues va a ser importante entender esas barreras ustedes son conscientes de esas barreras y tenemos que pasar a unificar el lenguaje para poder tener un discurso y una narrativa distinta alrededor de los temas de género y por eso el lenguaje parte de preguntarnos qué significa género para usted yo diría que pasemos a este mente y muy rápido les agradezco que participen y nos ayuden a entender cómo están ustedes viendo el tema de género cómo lo están concibiendo en este momento en este momento perdón se me estaba demorando un poco el slide pero si quieren y yo creo yo creo Tiffany que podemos más allá de eso pasar al concepto rápidamente de la definición de género porque todos nosotros tendemos a pensar que el tema de género es hombre o mujer y resulta que esa no es la única realidad la realidad más importante tiene que ver con una definición que sea equilibrada y aquí nosotros pues queremos demostrarles a ustedes una unificación alrededor de este concepto que no parte del sesgo de creer que género es solamente el entendimiento del sexo de hombre y mujer sino una definición que nos permita a nosotros llegar a un consenso claro y esa definición está precisamente en el glosario de igualdad de género de las Naciones Unidas ¿qué dice esta definición? esta definición nos dice que no es simplemente el sexo ser hombre o mujer es básicamente lo que dice esta definición son los atributos sociales y las oportunidades asociadas con el hecho de ser hombre o mujer y las relaciones entre mujeres y las relaciones entre hombres las relaciones entre niñas y entre niños así como las relaciones entre mujeres y las relaciones entre hombres pero importantísimo y esto es lo que yo quiero destacar acá esos atributos son los atributos las oportunidades y las relaciones que se construyen socialmente y se aprenden a través de procesos de socialización son específicos de contexto o de momento y pueden cambiarse el género determina qué se espera se permite y se valora de una mujer o de un hombre en un contexto esto me parece en un contexto determinado esto me parece a mí contundente en términos de definición todo esto que se aprende en los procesos de socialización esto que es relacional que termina siendo jerárquico que puede cambiar está relacionado con esa expectativa que tienen culturalmente en muchos mercados del rol que debe ser el hombre debe tener el hombre y la mujer esa es la verdadera definición de género y pues aquí nosotros tenemos que tener una mentalidad un poco más clara y más abierta alrededor de esto porque básicamente esto va a determinar cuáles son las responsabilidades que se asignan las actividades que se realizan el acceso a recursos y el control de los mismos y ahí es donde vemos todo el fenómeno de igualdad y desigualdad que se puede dar alrededor de los mercados entonces va a ser muy importante tener en cuenta que también en esa definición pues existen otros criterios que nos permiten hacer un análisis sociocultural mucho más claro como la clase la raza el nivel de pobreza y el grupo étnico y la edad sin embargo cuando estamos haciendo esta definición y estamos encontrando que va más allá de ser el sexo hombre o mujer sino que tiene todos estos atributos tenemos que llegar a una conclusión y es que cuando hablemos de igualdad de género hoy debemos recordar que nos referimos no simplemente a un aumento de mujeres en los directorios sino que hablamos y precisamente paso a construir con ustedes el siguiente concepto hablamos de los temas de igualdad a partir de unos conceptos fundantes que son los de diversidad equidad e inclusión entonces uno puede pensar que estos temas pueden ir separados podríamos tener por ejemplo comités de diversidad simplemente o comités de equidad porque si se trata solamente de que podamos tener algo equitativo que es dar a cada uno lo suyo pues sería básicamente muy fácil pero cómo tenemos que entender estos conceptos y por qué están unidos y a mí me encantan las metáforas que se realizan alrededor de estos conceptos primero la equidad y la equidad es el reconocimiento y reorganización de la distribución del poder es quienes pueden tener la capacidad de tomar esas decisiones ¿cierto? si solamente las mujeres o solamente los hombres evidentemente la mayoría de los mercados y tradicionalmente no hay una equidad alrededor de la participación de las mujeres porque está dado ese poder mucho más en los hombres pero esto no basta eso en la metáfora que se utiliza alrededor de esto hace referencia a que esto equivale como llegar a la sala del directorio y poner un micrófono y es la posibilidad de que todos puedan hablar y tomar ese micrófono después viene la diversidad y la diversidad es precisamente la representación de esas diferentes identidades y realidades la diversidad puede incluir sexo género cultura raza origen étnico la religión la edad la discapacidad en fin es un concepto mucho más amplio aquí estamos hablando también inicialmente de la diversidad desde el punto de vista de género y esto equivale a que por ejemplo en el directorio tengamos más posiciones más sillas que permitan representar esa diversidad de quienes deberían estar trayendo esos puntos de vista que ayuden a tomar mejores decisiones a la postre por ejemplo en el directorio sin embargo esto puede no ser suficiente es necesaria la inclusión porque yo puedo tener el micrófono en la mesa puedo tener quienes deben estar invitados a la mesa quienes deben estar invitados a la sala de juntas pero no los escuchamos no los oímos y ahí es donde viene la inclusión y son precisamente los simbolizamos nosotros como unos audífonos y son los pensamientos las ideas y las perspectivas en donde las apreciamos las oímos donde esa diversidad y esa posibilidad de acceder al micrófono van a ser digamos tenidas en cuenta por parte de la organización en la toma de decisiones si no tenemos esos tres componentes de equidad diversidad inclusión no alcanzamos la igualdad y por eso cuando existe inclusión por ejemplo y diversidad pues se toman decisiones básicamente con el grupo dominante si tenemos equidad y diversidad pues tenemos una asimilación cultural que es precisamente donde vemos la masculinización por ejemplo en la toma de decisiones cuando estamos hablando de los temas de género en fin fundamental entender el concepto de igualdad alrededor de la diversidad la equidad y la inclusión en este momento un concepto que debe entenderse de manera mucho más racional mucho más sensata más allá de cualquier contenido ideológico como la verdadera manera de generar igualdad derechos humanos rentabilidad beneficios internos y beneficios externos muy bien yo creo que aquí llegamos a un espacio aunque hay algunas participaciones vamos a tomar cinco minutos para que como lo ha dicho Tiffany hagamos ese break salgan estiren las piernas se toman un café los que están en México se toman tequila los que están en Perú un pizquito es un poco temprano pero pueden tener digamos un espacio que les permita subir su glicemia aquí los esperamos en cinco minutos los que están en la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos primero un video. Y bueno, gracias Fiona. Fiona is going to share this video. Gracias. Yes, yes. Thank you. 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 Tiffany. Good morning. Tiffany, my name is Natalia Buenahora. Soy consultora en digitalización y emprendedurismo con enfoque de género de la oficina regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Y estoy realmente encantada de formar parte de esta capacitación para repasar con ustedes los principios de empoderamiento económico de las mujeres, OWEPS, por sus siglas en inglés, Women Empowerment Principles. Me alegra mucho que después de la encuesta pueda corroborar que efectivamente aquí hay algunas empresas asignatarias de los webs, hay otras que no lo son, así que espero que puedan aprovechar este tiempo para refrescar su memoria sobre los webs o para aprender más acerca de ellos y animarse a sumarse a esta iniciativa. Este, el que ven en la diapositiva, es un mapa de las empresas asignatarias de los webs. Y ustedes dirán, bueno Natalia, pero porque hay tantísimas en todo el mundo, ¿no? Porque ustedes ya estamos llegando a las cerca de 10.000 empresas. Y bueno, pues porque los webs son una agenda global. Más de 10.000 empresas de más de 190 países han hecho un compromiso público con los webs y por eso los webs son considerados como un lenguaje universal de la igualdad de género en la gestión y la sostenibilidad corporativa. Yo creo que ustedes ya habrán notado la creciente importancia de criterios como los ESG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión de las empresas. Y en el marco de esos criterios, muchas empresas están reconociendo la relevancia de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, muchas no saben concretamente cómo avanzar, cómo pasar de la intención a la acción. Y acá esos de los principios webs toman una máxima relevancia porque son la solución a ese gran problema existencial de las empresas, el cómo lo hago. Los webs son una guía de navegación, son una carta que muestra al norte para posicionar la igualdad de género en el núcleo de su estrategia empresarial y en sus operaciones. Los webs ofrecen un marco integral para que las empresas promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en tres ámbitos de acción, como lo vimos en el video. El lugar de trabajo, el mercado y la comunidad. Tres ámbitos que son esenciales abordarlos integralmente para que ese principio corporativo de la igualdad de género llegue verdaderamente a la ADN de su empresa. Que no se quede una iniciativa de recursos humanos ni RSE, sino que las personas de compras, de planeación financiera, de derechos humanos y compliance sepan también qué rol juegan en este paso del compromiso a la acción. Aquí pueden ver los siete principios de los webs que quiero repasar con ustedes muy puntualmente, invitándoles por supuesto a ahondar en ellos, en todos los recursos que ofrecemos en www.webs.org, donde van a encontrar toda la información, prácticas y todas las herramientas que necesitan para ejecutar estos principios a la interior de su empresa. Entonces, vemos que el principio número uno habla de promover la igualdad de género desde la dirección del más alto nivel. Establece este principio que para hablar de igualdad de género se requiere el compromiso más alto del CEO para que realmente la igualdad de género se transversalice. Como les dije, que no se quede una iniciativa de recursos humanos de RSE, sino que realmente esté anclado a la estrategia de negocio. No se trata sólo de incorporar a más mujeres en posiciones de liderazgo, sino de garantizar el apoyo del liderazgo ejecutivo para tomar en serio la igualdad de género. Los principios dos, tres y cuatro son principios que nos orientan a cómo incorporar la igualdad de género hacia adentro con mis colaboradores y colaboradoras. Está centrado en lugar de trabajo. El principio dos nos habla de tratar a hombres y mujeres de manera justa en el trabajo sin discriminación. El tres, a garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de los empleados y empleadas. Y el cuatro, proporcionar educación y capacitación para el desarrollo profesional. Dentro de estos tres principios estamos hablando de brecha salarial, contrataciones sin sesgos, licencia de maternidad, paternidad, corresponsabilidad del cuidado, balance vida, trabajo. Todo esto hace parte de ese tipo de acciones que se deben emprender para incorporar la igualdad de género en el lugar de trabajo. Tenemos de nuevo el principio número cinco, que el principio cinco está enfocado en el mercado, es decir, hacia afuera. Así que animamos a las empresas a influir en su cadena de valor, fomentando cadenas de suministro diversas y prácticas de marketing con perspectiva de género. En Uno Mujeres trabajamos con empresas para promover compras sensibles al género como parte de una cadena de suministro sostenible. Es importante que las empresas sepan a quién le están comprando y qué coherencia hay entre las empresas a las que les compran y sus propios principios de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Después salimos del principio cinco, que se ha orientado hacia el mercado y entramos al principio seis, que está enfocado en la comunidad. En este principio se invita a las empresas a consultar y a comprometerse con mujeres y niñas en las comunidades locales antes de implementar iniciativas para asegurar que éstas realmente beneficien a las mujeres y las niñas. Un ejemplo muy clásico es cuando una empresa quiere implementar una escuela y resulta que en esa comunidad las mujeres no tienen permiso de sus padres hombres para ir a la escuela. Entonces termina siendo una iniciativa que en lugar de trabajar con la igualdad de género termina ahondando esa circunstancia. Entonces, por eso es importante conocer el contexto, conocer la cultura de la comunidad donde están teniendo impacto y desde ahí pensarse en proyectos para ver cómo promover la igualdad de género. Natalia, no te escucho. Creo que está en mute. Perdón. El principio número siete habla de medir y reportar. Es decir, todo lo que tiene que ver con igualdad de género hay que tener un indicador y hay que hacerlo público y comunicarlo. Eso serían los siete principios a grandes rasgos. Quiero entonces ahora mostrarles en la diapositiva lo que significa los pasos posteriores a adherirse a los webs. Se espera que las empresas activen a las partes interesadas internas mostrando su compromiso con la igualdad de género y luego involucren a las partes externas a través de la cadena de valor o trabajen en la sostenibilidad recopilando y reportando datos sobre su progreso. Puede ser un proceso o parecer un proceso difícil, pero no se preocupen. Aquí estamos ONU Mujeres, Pacto Global. Para orientarles en este camino, ofrecemos más de 300 herramientas y recursos para guiar a las empresas en la implementación de los webs. Así que no están solos ni solas en este proceso. ¿Cómo convertirse en un signatario web? ¿Cómo formar parte de la red de los webs? Aquellas empresas que contestaron la encuesta que todavía no son parte, pues esto es lo que tienen que hacer. La empresa debe estar legalmente registrada. Aceptamos a todas las empresas a todas las empresas de cualquier sector. Incluso 35 bolsas de valores ya han hecho un compromiso con los webs. No son excluyentes ni de tamaños ni de tipos de propiedad. Para continuar con el proceso de inscripción, solo deben acceder al sitio webs.org y completar el formulario en línea. Y cualquier cosa, igual les dejo en el chat mi correo de contacto, natalia.buenahora.unwoman.org. Por ahora, esto es todo de mi parte, Tiffany. Así que les acompaño en lo que seguimos. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Antes de terminar su sesión, tenemos una pregunta en las preguntas de respuestas de José. Él le dijo, ¿cómo podemos hacer para promover para que nuestras empresas se puedan adquirir a los webs? ¿Tiene algo para contestar? Claro, claro que sí. De hecho, se podría internamente provocar una reunión, una comunicación en donde hablen de la importancia de los webs. Le expliquen a las empresas por qué los webs son tan importantes y convoquen a una reunión para explicar un poco por qué están tomando la decisión de adherirse a los webs. Puede ponerse en contacto en mi correo electrónico y con mucho gusto puedo suministrarle recursos más específicos para este propósito. Muy bien. Muchísimas gracias. Y con esto le dejo a Francisco a continuar. Gracias, Natalia. Perfecto. Muchas gracias, Tiffany. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante porque de una u otra manera que estamos viendo ese ejemplo global y ahora tenemos que preguntarnos cuál es la realidad desde el punto de vista micro y desde el punto de vista de cada una de las organizaciones en cuanto a la implementación. Seguramente ustedes deben estar reflexionando alrededor de cómo se hace esto y una de las temas que hemos visto y reiterado por ustedes en el chat, hay una muy buena participación especialmente de Víctor. Víctor también destacaba que hay mujeres ya, digamos, en Costa Rica que tenemos una participación. En muchos países tenemos cuota. Panamá tiene cuota, por ejemplo, tenemos cuota, pero esto realmente está generando el resultado que estamos buscando. Por eso es importante mirar a nivel micro en dónde está cotizando la compañía, en dónde desarrolla su objeto social, su actividad y el marco regulatorio que lo acompaña. Y a partir de ahí, con cuota o sin cuota, vamos a darnos cuenta de lo importante que es precisamente la estrategia corporativa como un elemento que permita que esos principios que hemos visto ahí se conviertan en algo que genere impacto. Y el impacto y la realidad del cambio va a ser fundamental. Aquí ustedes están viendo precisamente en el entorno, en el entorno regulatorio que existe, digamos, en la región. Yo creo que en la región y, digamos, a nivel global, yo creo que va a ser más interesante porque ustedes pueden consultar esta información precisamente en los anexos, entrar a mirar y hacer este ejercicio con todos ustedes. Miren, estas son dos empresas, dos empresas que nosotros, pues son ficticias, por supuesto, pero que son empresas que nos pueden mostrar de casos de estudio reales un poco cómo esto se implementó desde la cultura corporativa o al final cómo la cultura corporativa se vio afectada. Está la empresa Pavo Real y está la empresa UO. Y en ambas empresas tienen una meta de, digamos, tienen una participación de un 10% de mujeres en puestos de liderazgo. Solamente hay 10%, pero tienen una ambición. Imagínense que en ambas tenemos una CEO o una directora ejecutiva y, digamos, que está mirando esta directora ejecutiva que en ambas empresas hay un 50% de mujeres en su fuerza laboral, no a nivel operativo, y 50% mujeres, 50% hombres. Entonces, la reflexión es por qué solamente si tenemos la mitad de mujeres aquí no están llegando a los puestos de liderazgo. Y, como les decía, pues, esto va a ser una prioridad muy importante para estas nuevas directoras que tienen cada una de las compañías. En la primera compañía, la estrategia corporativa, y aquí puede ser que estemos en un entorno regulatorio donde hay cuotas, ¿cierto? En donde queremos aterrizar esto a la realidad de la compañía, pues, en el caso de pago real se establece una meta del 40%. Esta CEO llegó y dijo, queremos tener 40% de mujeres en puestos de liderazgo en los próximos dos años. Y para lograr eso, yo voy a intentar hacer una charla, convoco a todos los empleados, convoco a toda la organización, y empiezo a compartir la experiencia de cómo llegué aquí. Y a este 10% que está aquí, la pongo a compartir esa experiencia para demostrar que sí es posible, que no hay que tener esos sesgos que ustedes ven, que las mujeres somos capaces, pero, pues, adicionalmente ya dice, y mientras equilibramos esto, vamos a hacer un congelamiento de las contrataciones de los candidatos masculinos, en la medida en que podamos hacerlo, para alcanzar ese equilibrio. Esas fueron las metas que se priorizaron a nivel de la estrategia corporativa por parte de pago real. Ahora miremos qué ocurre con la empresa VUO. En esta empresa, aquí la directora ejecutiva decide, entonces, esta CEO que se une al famoso club del 30%, que seguramente ustedes lo han oído, y es alcanzar, digamos, en una meta del 30% de sus órganos de gobierno y de liderazgo, la participación de mujeres. Y aquí, ella está teniendo un enfoque que se refiere a un grupo de trabajo y dice, se pregunta, ¿por qué no hemos logrado tener esto? Entonces, genera un grupo de trabajo especializado en identificar las barreras, en tratar de entender por qué no estamos teniendo esa participación, si es un 50%, porque solamente tenemos un 10% de mujeres en los cargos de liderazgo. Entonces, aquí finalmente tiene otro objetivo estratégico, que es el de un programa de tutoría inversa, ya que se refiere a ese programa de tutoría inversa. Básicamente, a los líderes de la organización, los reúne con ese grupo subrepresentado, para que los esté escuchando, para que tengan esa conversación y para que ellos puedan decirle cuáles son precisamente sus puntos de vista. Tutoría inversa. Las mujeres hablando con el liderazgo, las mujeres de la compañía, con el liderazgo de la compañía, mostrándoles sus puntos de vista, sus barreras, sus realidades. Esas fueron las priorizaciones estratégicas que establecieron las dos compañías. Entonces, a partir de ahí, vamos a preguntarles a ustedes, para que nos compartan en el chat, y aquí he visto que hay unas participaciones adicionales, que nos compartan cuál estrategia cree que puede estar funcionando más, la del Búho o la de Pavo Real. A ver, los invito a que compartan. Aquí ya Daniela Nazareno nos dice que de Búho, ¿alguna opinión más? Bueno, todos, Javier dice que Búho, Búho, Búho. Vamos a ver por qué llegamos a esa respuesta. Mientras tanto, María nos estaba diciendo que las bolsas de valores pueden jugar un rol clave para impulsar los webs en las empresas del ecosistema bursátil. El rindebel, por supuesto, ese lo estamos haciendo, es un buen momento para llamar a la conciencia, aunque no debería ser el único momento para hacerlo. Precisamente de eso se trata. Seguramente Natalia estaría respondiendo afirmativamente. Bueno, miremos qué otras respuestas tenemos. Podemos ver tu mano levantada. ¿Quién tiene la mano levantada? ¿Alguien más? Aquí estoy viendo que Mauren Vargas está preguntando cómo han contribuido los sellos de igualdad de género en las empresas en América Latina con la adhesión al web. Vamos a tener más adelante precisamente a uno de nuestros conferencistas hablando de uno de los sellos más importantes y más relevantes y vas a poder ver esa conexión, Mauren. Muy bien, la gran mayoría de ustedes ha hablado de Hugo y yo voy a hacer la reflexión alrededor de lo que funcionó y no funcionó. Entonces, en el caso de pago real, al congelar precisamente la contratación, sean menos ascensos internos donde había una fuerza laboral de hombres que se sienten entonces incluidos. Esto genera un clima laboral distinto. Hay más contrataciones externas, pero no necesariamente esas contrataciones externas siempre fueron apropiadas. Hay mayor desgaste de recursos para hacer todos estos procesos de selección, para atraer este nuevo personal. Y todo esto implica más tiempo, como ustedes lo pueden ver. Pero además, esto hace que se escale la innovación en la organización porque están muy ocupados alrededor de estos temas. Y quizá lo más preocupante es que no se logró establecer las causas raíz alrededor de lo que estaba pasando. Si bien era importante que la CEO compartiera, digamos, su experiencia que generara ese liderazgo, aquí hay una comunicación de una sola vía. No había una comunicación de doble vía como sí pudo haber ocurrido en el caso precisamente de Pavo Real. En el caso de Pavo Real, como muchos de ustedes, perdón, en el caso de Hugo, como muchos de ustedes lo han dicho, pues aquí sí se da, digamos, una priorización más adecuada porque hay más ascensos internos. No se genera ese malestar alrededor de los hombres, aunque aquí cuando estamos pensando en diversidad, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como decimos, digamos, en Colombia, mucho ojo. No se trata de empezar a desequilibrar los temas y que la igualdad sea, digamos, excluir a los hombres. Seguramente tendríamos la misma narrativa si quienes estuvieran subrepresentados fueran los hombres. Se trata de que ambos, digamos, grupos puedan tener la capacidad de generar su impacto y al ser incluidos, recuerden la inclusión, es que puedan ser escuchados. Y eso es un poco lo que, digamos, se logra hacer en búho cuando se entienden las causas raíz, estas causas raíz que pueden tener distintas causas, lo que hemos visto, por ejemplo, nosotros en cuanto a, por ejemplo, políticas laborales inapropiadas o lo que puede ser, por ejemplo, sesgos en la organización. Todo esto realmente se puede entender mucho mejor. Se reorientan muchos de los recursos entendiendo las causas a la capacitación. Y uno de los temas que ustedes han destacado, el tema de los sesgos, esto solamente se hace aplicando el principio de Sócrates que decía conocerte a ti mismo. Si yo entiendo mis sesgos y entiendo mi equivocación, ahí es donde, por ejemplo, hemos venido viendo en muchas iniciativas que esto no es solamente un trabajo con mujeres, sino que es un trabajo con hombres. Y existen iniciativas que están trabajando desde el pipeline de mujeres muy jóvenes que las están convenciendo para que no tengan sesgos, pero también a los hombres, porque si queremos tener esa equidad, esa diversidad y sobre todo esa inclusión, no se trata de desplazar a los hombres, sino de construir con ellos, ¿cierto? Y esa diversidad es la que permite precisamente en búho que si bien al principio cuando hay diversidad se rechazan algunas ideas, se traen otras nuevas y se discuten de una manera mucho más amplia y que se permite en general mucho más valor a la organización. Entonces, claramente, aquí lo que nosotros estamos viendo es que independientemente del entorno regulatorio, de si existe una cuota o no, es muy importante que la organización empiece a trabajar desde el punto de vista de su cultura corporativa. Y solamente hago referencia porque pueden profundizar en esto mucho más a que deben comenzar desde el tono, estableciendo las políticas, políticas que se traducen concretamente en algunos temas laborales y que a esto hay que hacerle seguimiento por medio de auditorías de investigación. Pero ustedes van a profundizar. Vamos a retomar un poco más este tema más adelante. Sí es fundamental entender que la cultura corporativa sugiere que se esté centrando en las personas, la organización, muchas están hablando, por ejemplo, de temas ASG y que esto, y este es mi mensaje para que pasemos y continuemos con la charla, esta no es una narrativa, digamos, ideologizada, esto no es un tema político, es un tema de sensatez. Y quizá la primera recomendación es que abstraigamos esto de una narrativa política y que entendamos que es parte del negocio y que es parte de la generación de valor de todas las organizaciones. Entonces, paro aquí para que continuemos entonces con esta encuesta que les están presentando y le doy la palabra a mi colega Tiffany. Vamos a terminar la encuesta ahora que tenemos casi 20% que han contestado. Mientras tanto, tal vez, Natalia, tenemos una pregunta en las respuestas de preguntas que dice, ¿cómo han contribuido los sellos de igualdad de género en las empresas en América Latina con la adhesión de webs? ¿Tendrás alguna contesta? Sí, claro, claro. Los sellos de igualdad de género han sido muy útiles porque han permitido que las empresas se puedan rankear entre ellas, que es un beneficio muy grande a la hora de tratar de incorporar nuevas prácticas, principios, valores dentro de la cultura institucional. Y hay que decir necesariamente que los sellos de igualdad están inspirados en el marco de los webs. Es decir, hoy en día hasta la ISO de igualdad, diversidad, inclusión, hasta la ISO de género están inspirados en los principios webs. Entonces, los principios webs son como una guía orientativa. Los sellos de igualdad de género es ese cómo lo pongo en práctica y un poco evaluar cómo los han puesto en práctica y auditar cómo los han puesto en práctica. Los principios webs no son una auditoría en sí misma, son un marco. Los sellos de igualdad son un poco auditar esos webs al interior de las empresas. Muy bien, muchísimas gracias. Y con esto estamos casi al 60%. Entonces, voy a terminar esta encuesta y compartir y decir muy bien a todos. Bueno, en realidad, uno, tres y cinco. Entonces, la primera, implementar políticas que promueven la diversidad de género. También tres, recopilar datos desglosados por género. Y el cinco, establecer metas basadas en el género. Juntos, trabajando con todos estos, es una muy buena respuesta. Con todo esto, trabajando juntos, podemos avanzar demasiado. Si algunos, solo cuatro personas han decidido que una buena idea sea crear directorios conformados exclusivamente por mujeres. Pero, toma en cuenta lo que hemos aprendido de ese caso de pavo real. Cuando estamos excluyendo alguno de los dos géneros, todavía tenemos problemas. El objetivo es igualdad. No es solo un género u otro género. También tenemos tres personas que han elegido ascender solo a mujeres hasta alcanzar la paridad. Y también, como hemos visto con este caso de pavo real, no funciona muy bien porque tenemos bajo motivación de todas las personas en la empresa porque es tan difícil seguir con su carrera. Pero también tenemos menos innovación también entre la empresa y más costos también. Entonces, tenemos que pensar más en qué queremos avanzar. Bueno, voy a terminar con esto. Y vamos a empezar nuestra próxima unidad. Y aquí, bueno, antes de analizar los niveles globales y locales, vamos a pensar un poco en las otras empresas que están hablando o practicando esto. Y para esto, vamos a hablar de nuevo con Natalia para ver cómo los webs pueden ayudar con esto. Gracias, Natalia. Gracias, Tiffany. Bueno, yo vuelvo por acá porque me parece súper importante mostrarles algunos ejemplos de implementación de los webs por parte de esas empresas que han firmado los webs. Entonces, algunos firmantes han decidido trabajar en los temas del lugar de trabajo. Por ejemplo, un banco en Suecia abordó la brecha salarial de género para sus 16.000 colaboradores y colaboradoras en cuatro países en los que operan, Estonia, Letonia, Lituania y Suecia. ¿Qué hicieron? Implementaron un sistema de evaluación de puestos y lo mantuvieron actualizado periódicamente. Esto fue fundamental para comprender qué hace que los roles sean comparables con otros y cómo se puede medir la igualdad salarial. Esto para poder concretar el principio de la OIT de a trabajo de igual valor, salario de igual valor. No es un tema de brecha salarial solamente que el ingeniero 1 gana lo mismo que la ingeniera 1. O sea, un tema de cargos. Hacia ahí no va la brecha salarial. La brecha salarial va en trabajos de igual valor. Por supuesto, también realizaron un seguimiento estrecho y presentaron informes sobre el programa, reportaron, reportaron y elaboraron informes periódicamente. Para implementar una práctica como esta, yo les recomiendo la herramienta de diagnóstico de igualdad en la remuneración que ha desarrollado ONU Mujeres. Tiffany, si no la tienes, se las puedo poner yo en el chat para que puedan entender un poco más sobre este principio de igualdad, igualdad de igual valor a trabajo de igual valor. Otro ejemplo es una empresa de gestión en Sudáfrica que implementó una meta clara que era 40-20-20, que el objetivo era aumentar la representación de las mujeres en su fuerza laboral al 40% en todos los niveles superiores de la empresa para el 2020. La empresa lanzó un programa de desarrollo de liderazgo femenino para aumentar el número de contratación de mujeres y al tener este objetivo y plan de acción tan claros, la empresa logró el 41% de mujeres en puestos de nivel superior. Importante para esta práctica que fue tener un plan de acción, tener una meta clara y orientar hacia allá todos los esfuerzos. Otras empresas se han puesto a trabajar en los problemas del mercado del principio 5. Les comparto, por ejemplo, una práctica de un banco en Palestina que ha estado apoyando a empresas de propiedad de mujeres para mejorar su inclusión financiera. Proporcionaron conciencia financiera, formación financiera, capacitación bancaria a empresas de propiedad de mujeres. Ellos dirigen un programa mini MBA para que mujeres emprendedoras desarrollen sus habilidades de desarrollo empresarial y accedan a productos financieros para ayudarlas a hacer crecer su negocio. Otro ejemplo es una plataforma financiera en los Estados Unidos que tenía como objetivo aumentar la cantidad de préstamos a mujeres empresarias, especialmente empresarias de pequeñas empresas, brindándoles mayor resiliencia económica e independencia. Y para esto crearon un fondo específico que buscaba mejorar el flujo de capital hacia las empresas de propiedad de mujeres y reducir su costo de capital. Así que hicieron que una cierta cantidad de su capital fuera aportado por empresas de propiedad de mujeres alrededor del 40% anual. Es importante mencionar que algunas empresas han participado en el Web Business Accelerator para apoyar su viaje por los webs con el apoyo de ONU Mujeres. Y esto es realmente útil para poder poner un poco en blanco y negro ese plan de acción hacia las estrategias y programas que se quieran implementar. Con esto Tiffany, entonces te devuelvo y como siempre aquí estoy. Muy bien, muchísimas gracias. Y si alguien tiene otra pregunta para Natalia, ahorita es el tiempo, pero gracias Natalia por estar con nosotros. Y con eso tenemos otro... ¿Hemos terminado este slide también? ¿Estamos bien? ¿O quieres conversar un rato más? No hay problema porque tenemos tiempo. No te escucho, Natalia. Vale. Hay herramientas útiles y venguardia que ayudan a que las empresas pongan en práctica los principios web. Entonces, por ejemplo, hay un plan de acción sobre cuestiones de género en webs.org, donde en este módulo se detallan los pasos para elaborar un plan de acción que abarque eficazmente a toda la organización y que promueva la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los lugares de trabajo, mercado y comunidad. Esto es una herramienta pública que se puede conseguir, como les digo, en webs.org. Y en todo caso, el día, la próxima sesión, la parte de esta sesión, vamos a hablar específicamente del plan de acción. Después, hay otros dos recursos súper importantes que solo los pueden acceder empresas que hagan parte de la comunidad web, que son, primero, una lista de verificación para contratación con perspectiva de género. Es como un checklist que les orienta a ustedes qué cosas no perder de vista si quieren proponerse implementar una contratación sin sesgos, con perspectiva de género. Y hay una tercera herramienta que es súper valiosa, es nueva, digamos, se lanzó este año, que tiene que ver con la evaluación de adquisiciones con perspectiva de género. Es decir, una herramienta que ayuda a orientar esas compras con perspectiva de género. Esta herramienta, las empresas la utilizan para evaluar cómo han avanzado en sus políticas de compras y de adquisiciones. La herramienta consta de 31 preguntas y puede identificar deficiencias o retos y áreas de mejora. Entonces, un poco también para que vean beneficios que tiene hacerse parte de la comunidad web, en concreto, herramientas muy precisas que les pueden ayudar a avanzar en su agenda de igualdad de género. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Y con esto tenemos otra experta. Muchísimas gracias, Orocio, el gerente de la experiencia del cliente, por estar también con nosotros. Ya que hemos aprendido tanto sobre los webs, podemos pensar en el siguiente paso. Por ejemplo, los que ya son asignatorios de los webs, tal vez están buscando algo más que pueden hacer. Y el Edge Certificate es algo que puede continuar con su viaje. Orocio, le doy la palabra. ¿Quiere que nosotros compartimos los slides? Sí, por favor, Tiffany. Eso sería de gran ayuda. Muchas gracias. Muy bien. Fiona, ¿podrías compartir los slides de Edge? Perfecto, muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí. Como les comentaba Tiffany, Mi nombre es Rocío Laya. Soy gerente de experiencia del cliente en Edge Strategy. Nosotros estamos basados en Suiza, pero tenemos clientes a nivel internacional, a nivel global. Y hoy les quería, un poco para complementar todo lo que han dicho mis compañeros en el panel, tanto Natalia como Francisco, quería complementar toda esa información hablándoles sobre la certificación Edge, que es un estándar internacionalmente reconocido que promueve la diversidad, la equidad y la inclusión en las organizaciones. Y es una herramienta que va más allá de simplemente medir las políticas internas, sino que además mide el cumplimiento, el compromiso que tienen las organizaciones con D&I. Y además contribuye a un desarrollo económico sostenible y además más justo. La certificación Edge, como les decía, es el principal estándar global que evalúa la equidad de género en el lugar de trabajo. Sin embargo, pues su alcance no solamente se limita a la equidad de género, sino que además aborda prácticas de diversidad y de inclusión mucho más amplias, utilizando un enfoque cuantitativo que está basado en datos y que analiza diferentes aspectos a través de diferentes fuentes de información. Por un lado, vamos a analizar la parte de la representación, evaluando la presencia de los diferentes grupos que tenemos en cada uno de los niveles jerárquicos de la organización, pero no solamente de los niveles jerárquicos, sino también de los niveles de responsabilidad. Es decir, ¿cuántas personas tengo, por ejemplo, trabajando con responsabilidades core dentro de la organización? Como comentaba antes el compañero Francisco, no puede haber un desarrollo sostenible sin igualdad de género y por eso es tan importante medir la representación dentro de una organización y cómo se puede mejorar. Por otro lado, se mide la equidad salarial, se comparan los diferentes salarios para garantizar que no existe brecha de género o en caso de que exista, tomar las medidas necesarias para hacer las correcciones que sean necesarias. En tercer lugar, se miden las políticas, la efectividad de las políticas y prácticas, se miden y se examinan cada una de las políticas empresariales al interno de la organización para evaluar si se promueven, si se promueve la equidad, si se está promoviendo o si se está limitando la equidad. Y vamos a el scope de políticas y prácticas va a ser súper amplio, desde la parte de reclutamiento hasta la parte de desarrollo profesional, entre otras. Todo esto para asegurar que existen estas políticas y prácticas dentro de la organización o si quizás hay que implementarlas y asegurar la continuidad de lo que vamos a querer conseguir al interno de la organización. Es decir, tener una visión más amplia, a más largo plazo, de no solamente conseguir unos objetivos ahora, sino cómo le vamos a dar continuidad a esto que nosotros queremos conseguir dentro de la organización. Y por último, se mide la inclusividad de la cultura organizativa a través de la percepción de los empleados, de los trabajadores. Se realiza una encuesta a los trabajadores en la que se mide cómo esos trabajadores perciben la equidad y las oportunidades que tienen en su entorno laboral y cómo lo ven en cuanto respecta al interno de la organización. En este punto, les quiero hacer un apunte y es que algunas empresas se llevan una sorpresa cuando ven que quizás lo que tienen implementado en cuanto a políticas y prácticas no hace un match completo con la percepción de sus empleados. Con lo cual es muy importante no solamente tener esas políticas y prácticas en lugar, sino que además es importante transmitirlo, comunicarlo a los empleados para que la percepción de los empleados mejore o cambie totalmente en algunos casos. ¿Por qué es importante una certificación EDGE o cuáles son los beneficios de esta certificación? Por un lado, tenemos el cumplimiento, es decir, la certificación EDGE va a asegurar que la organización está cumpliendo con las regulaciones de cada uno de los países con respecto a D&I, que cada vez estas regulaciones son más estrictas y EDGE facilita el cumplimiento de las normas como la transparencia salarial, por ejemplo, de la que acabo de hablar, o, por ejemplo, como los informes de sostenibilidad que ahora el CSRD, por ejemplo, acaba de publicar. Entonces, esto es particularmente útil en sectores que enfrentan desafíos complejos en materia de equidad. Por otro lado, es una ventaja competitiva, es decir, ser reconocido con el sello como empresa certificada por EDGE, obviamente es una ventaja competitiva con respecto a otras organizaciones que no la tienen, atrae los mejores talentos a la organización, mejora la percepción pública y además es crucial para mantener la lealtad tanto de los clientes como de los inversores. Y por otro lado está toda la parte de la transformación organizacional, porque EDGE no se queda solamente en evaluar cómo está la organización con respecto al trayecto de D&I, sino que además proporciona un plan de acción a largo plazo, a dos años, porque los ciclos de certificación son de dos años, en el que permite a las empresas implementar mejoras tangibles en sus políticas y prácticas fomentando un cambio que sea sostenible y que sea a largo plazo. Como pueden ver en esta slide, hay tres niveles de certificación, EDGE ASS, EDGE MOVE y EDGE LEAD. El primero de todos, digamos, aquel nivel de entrada sería EDGE ASS, que reconoce el compromiso inicial de la organización con respecto a toda la parte de D&I, o sea, es una organización que empieza, que tiene el compromiso, que lo reconoce y lo transmite a sus empleados. El siguiente nivel sería el nivel MOVE, en el que ya las organizaciones o bien llevan un tiempo por su parte tratando de buscar esta equidad, o bien ya llevan un tiempo con nosotros trabajando y mejorando en todos los aspectos y por lo tanto muestran un progreso hacia conseguir esos objetivos en equidad. Y por último está el nivel EDGE LEAD, que es en el que ya las empresas han conseguido cumplir con todos los estándares de la certificación tanto en la parte de equidad de representación como en la parte de salario, como en la parte de políticas y prácticas, y tener unos resultados muy buenos en la percepción de sus empleados. Entonces, el nivel EDGE LEAD es cuando la organización ya está celebrando el éxito y el cumplimiento avanzado de los objetivos en diversidad, equidad e inclusión. Por otro lado, tenemos la certificación EDGE PLUS y EDGE PLUS destaca a las empresas que quieren abordar la equidad desde un enfoque interseccional, es decir, incluyendo aspectos como la diversidad racial o la inclusión de otros grupos que quizá están subrepresentados. Entonces, para ese tipo de certificación y de assessment en concreto tenemos la certificación EDGE PLUS. A continuación, les quiero presentar una serie de ejemplos de casos de estudio para ilustrar un poco la eficacia de una certificación como la de EDGE. He escogido dos ejemplos que son de la región América y este primero se trata de un caso de la industria de la energía, una empresa con aproximadamente 1.800 empleados que enfrentaba un desafío pues muy común en sectores dominados por un solo género, ¿no?, que en este caso era la falta de representación femenina en todos los niveles de representación al interno de la empresa, especialmente en los niveles de liderazgo, pero también esta empresa nos contaba la problemática de incluso encontrar un nivel de equidad o una representación con paridad de ambos géneros, incluso desde los pool talents, ¿no?, incluso desde la parte de recruitment. Bueno, a raíz de hacer el assessment de esta compañía y con el apoyo de Edge & Power desarrollaron un plan enfocado a la equidad salarial, también incluyendo el reclutamiento y el desarrollo de liderazgo. Y bueno, los resultados pues son evidentes porque en estos cuatro años aquí existen dos ciclos de certificación desde el 2020 hasta el 2024. Como ven, en el 2020 la parte roja significa que no llegaban a esos porcentajes mínimos que requiere la certificación Edge y en 2024 en tres de las cuatro áreas ya superaban ese nivel mínimo de representación y en una estaban muy, muy cerquita de conseguirlo. Entonces, hoy en día a 2024 tienen pues un nivel de representación de casi el 30% en todos los niveles jerárquicos de la organización y de responsabilidad. En este siguiente ejemplo les traigo una compañía en la industria financiera en este caso una compañía más pequeñita que la anterior con 320 empleados que quería bueno, pues implementar un plan de acción que alineara sus estrategias de D&I con la cultura organizacional. Ellos ya esto es un ejemplo de políticas y prácticas de lo importante que es tener un buen conjunto de políticas y prácticas al interno de la organización. ellos ya llevaban en esta compañía ya llevaban un tiempo trabajando en su camino y en su búsqueda de los objetivos de D&I y les hacía falta ese poquito, ese impulso, pequeño impulso para poder continuar hacia adelante y mejorando y bueno, este ejemplo lo considero muy importante porque gracias a la certificación Edge ellos pudieron desarrollar diferentes procesos sostenibles que no solo garantizan la equidad de género sino que además mejoran la retención de talento y la satisfacción de sus empleados la satisfacción laboral en general. Este ejemplo lo he traído para que vean que da un poco igual en qué punto del trayecto de diversidad equidad inclusión esté la organización porque se puede trabajar y empezar desde cualquier punto tanto si están al comienzo de ese camino como si ya están avanzados. En esta organización en concreto ellos empezaron en 2022 y como ven de los cinco puntos de políticas y prácticas pasaban el tanto por ciento requerido por la certificación Edge en tres de las cinco a día de hoy están por encima de esos mínimos en los cinco puntos de las políticas y prácticas. cómo la certificación Edge puede impulsar a ese cambio dentro de una organización va un poco más allá de los números es decir no solamente se realiza un assessment con todas estas fuentes de información que he mencionado sino que además nos apoyamos en auditorías externas realizadas por auditores independientes trabajamos con diferentes organizaciones como SGS o Intertech que van a garantizar que este proceso sea imparcial este enfoque que es riguroso y que asegura que los datos que recursos humanos facilita o que las encuestas a los empleados se hacen de manera correcta que las políticas sean revisadas de manera objetiva etcétera etcétera y todo esto proporciona un diagnóstico a las empresas que no solamente es un diagnóstico revisado y objetivo sino que además va a ser una hoja de ruta para que cada una de las organizaciones que así lo quiera pueda seguir avanzando en su camino en su viaje en la diversidad y la inclusión como conclusión quería un poco de alguna manera hacerles pensar el porqué que consideren este camino y que reflexionen sobre el impacto que una certificación como la de ECH podría tener en su organización cómo les podría ayudar a crecer cómo les podría ayudar en el reconocimiento en el compromiso hacia un entorno laboral más justo y más equitativo y el porqué no optar por este camino en el que la certificación le va a ayudar por un lado a realizar el assessment y saber en qué punto están a cumplir con las regulaciones y además a liderar con el ejemplo con respecto a otras compañías o compañías de la competencia y establecer un claro estándar pues de excelencia que va a beneficiar a todos tanto a los empleados dentro de la organización como a los clientes o a los inversores entonces me quedo con esta reflexión como último punto y Tiffany te paso de nuevo la palabra muchas gracias gracias Rocío voy a a orgarme la palabra hay dos preguntitas y mientras tanto Fiona va a compartir con ustedes un miente tenemos un menti Rocío dos preguntas nos está preguntando José Ramón Mena si tiene costo la certificación y de otro lado yo quisiera que nos pudieras aportar con una pregunta que ya hemos respondido por parte de Natalia frente a los webs y es que hace Maurem Vargas en donde nos está preguntando cómo han contribuido los sellos de igualdad o sea yo por ejemplo como he hecho en las empresas de América Latina con la adhesión del a webs no digamos la relación que existe entre ellos entonces te invito a que nos des esta respuesta mientras tanto por favor participen en este menti también que les estamos proponiendo Rocío perfecto Francisco con respecto al costo sí tiene un costo el costo de la auditoría para poder asumir la certificación llegar a la certificación se maneja directamente con las empresas elegidas como les decía anteriormente trabajamos con diferentes empresas de auditoría independientes como SGS o Intertech entonces para quien esté interesado yo ahí les había dejado en el último slide de mi presentación les había dejado un correo electrónico al que nos pueden escribir en caso de estar interesados yo no les puedo hablar concretamente del costo de la auditoría pero sí les puedo hablar o dar una referencia del costo en general del proceso hasta llegar a la certificación por supuesto y con respecto a la segunda pregunta no sé si alguien no sé si quizá Tiffany o después podremos compartir la dirección de email con las personas interesadas esto sería buenísimo podemos ponerla en el chat y creo que todos ellos tienen acceso a los materiales del training entonces ahí yo creo que tienen acceso a tu dirección perfecto y por otro lado con respecto a la segunda pregunta bueno hay muchas casuísticas y muchos tipos de empresas diferentes muchas organizaciones con las que colaboramos dentro de América Latina que no solo hay de distintos tipos como les decía o empresas pequeñas o empresas que quizá forman parte de organizaciones a nivel global los sellos han tenido una repercusión muy alta en cuanto respecta al reconocimiento público que se realiza de esa organización que no solamente va a hacer que los trabajadores en su interno estén más contentos y mucho más con una satisfacción más alta sino que en cuestión de negocio los clientes hayan incluso aumentado se hayan fidelizado o incluso en casos de inversionistas hayan decidido dar una segunda vuelta en algunas ocasiones en otras ocasiones en organizaciones mucho más grandes a nivel global pero que quizá tengan sucursales o subsidiaries en América Latina bueno pues el reconocimiento está a la orden pública y dentro de poquito no les puedo desvelar qué cliente pero dentro de poquito van a poder ver incluso un caso de éxito de una compañía muy renombrada no solamente en América Latina sino a nivel internacional y que cómo ha conseguido esta compañía a través de la credibilidad que ha ido ganando al nivel interno de la organización y a nivel externo a nivel público cómo ha ido ganando esa credibilidad cómo ha ido avanzando y cómo ha conseguido una de las primeras empresas en el mundo y de las poquísimas en América Latina que ha conseguido llegar a la certificación Edge y al nivel Lead para cualquier persona que esté interesada también quizá en un sector concreto en algún caso de éxito o en alguna información concreta de un sector específico también nos pueden escribir a ese email que les comentaba anteriormente y con mucho gusto yo personalmente les daré información perfecto Rocío ahí ya tenemos tu mail en el chat los invito tenemos 14 respuestas lleguemos a un poquito más de respuestas yo estoy viendo aquí que muchos de ustedes están hablando y hay factores en común que tienen que ver con la capacitación y el análisis de brechas como las siguientes actividades desarrollar actividades de integración es muy importante que la actividad responda a una necesidad como vimos en el caso en el caso de Pavo Real y Hugo yo aquí estoy viendo revisar y adecuar las políticas de inclusión de género establecer políticas antiacoso miren todas las herramientas que nosotros tenemos y quizá y una reflexión que hago aquí análisis de brechas es el primer aspecto y es que esto sea estratégico que esas políticas se deriven de un propósito y para lograr eso precisamente va a ser muy importante poder entender esa información ese análisis de brechas podérselo presentar al directorio por ejemplo para que el directorio establezca las políticas y una vez establezca las políticas establezca los recursos recursos que a la postre van a generar toda esta capacitación y van a generar una conversación distinta promoción de bonos sociales con enfoque de género esos productos los vamos a ver mañana planes de motivación donde las mujeres que están en una posición menos favorecedora puedan lograr un puesto jerárquico más alto yo creo que las mujeres hay que mostrarles que es posible por supuesto y esto se hace como lo dice Einstein y es que no hay la única manera de enseñar es el ejemplo y de una u otra manera esos temas de mentoría esos temas de ejemplo van a ser importantes generar esas conversaciones hay un potencial enorme y lo hemos visto en algunos programas como el de las comunidades de mujeres donde están al menos las que están en liderazgo están compartiendo esas experiencias tener una conversación a nivel directivo para conversar los beneficios de una estrategia de AI en la organización y una vez alineado levantar toda la información por supuesto pero todo esto tiene precisamente como ustedes han visto herramientas tenemos las certificaciones tenemos y sobre todo aquí muy importante los referentes desde los principios todo esto requiere un tema fundamental convicción y esa convicción requiere una narrativa distinta que es lo que hemos visto hoy desde el preparar y es toda la serie de argumentos que tenemos alrededor de por qué esto realmente genera valor muy bien los invito a este otro menti en donde nosotros estamos mirando precisamente cuál es su nivel actual de comodidad si ya después de este entrenamiento les ocurre lo que ocurre con muchos sabios y es que en la medida en que toran el conocimiento sienten que conocen menos nosotros lo que queremos es despertar esa curiosidad despertar ese despertar ese apetito intelectual en ustedes para que vayan a los documentos sin embargo estamos muy muy satisfechos de que la gran mayoría están subiendo en esos resultados aquí tenemos nueve vamos por más subamos a unos treinta que son los que nos permiten comparar con lo que nos ocurrió en a nivel de respuesta al principio ¿no? van doce subamos un poquito más hagamos este último esfuerzo nos quedan unos minuticos para el cierre pero yo sí quisiera ver en una muestra de alrededor de treinta miren ustedes como no solamente se están sintiendo mucho más seguros respecto de su conocimiento y van a estarlo aún más en la medida en que acceden a los materiales en la medida en que van a profundizar sino que adicionalmente se están sintiendo mucho más cómodos en tener esta conversación con otras personas importantísimo que hayamos subido esos números yo aquí le doy la palabra a Tiffany para el cierre muchas gracias a todos por su participación muy bien muchísimas gracias Francisco y todavía todos pueden acceder el Menti si están en camino de terminarlo no hay problema pero vamos a continuar porque solo tenemos dos minutos y bueno si quieren continuar con este curso el siguiente día el segundo segundo parte de este taller es viernes y si viene el viernes vamos a compartir la encuesta de opinión y con esto si puede recibir su certificación de participación para el curso en total también quiero dar unos gracias primero gracias a nuestro orador invitado Rocio gracias por estar con nosotros y compartir todo eso de EDGE estoy muy feliz que también hemos tenido el ayudo de esos expertos hoy día y también de Francisco y de Natalia y en principio de Olga también gracias a todos también quiero dar las gracias a los supporters de la SSI este grupo de bolsas de valores y organizaciones comprometidas con la promoción de mercados de capitales sostenibles ha hecho posible nuestra labor de capacitación hoy día y también quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a la FIAB y a Liliana y Marianela y Olga y sus equipos por organizar este taller y a todos ustedes por participar y esperamos verlos en nuestra próxima sesión el viernes no no les olviden que vamos a ver vernos de nuevo el viernes el mismo tiempo con el mismo enlace de Zoom bueno gracias a todos que tengan un buen día y nos vemos en la próxima sesión gracias 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 por ver el video.